muy buenas bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo más aquí en vuestro canal de youtube favorito fernando sb vídeos en esta ocasión os llevo hasta la estación de tren abandonada de gascones en la zona de buitrago de lozoya en zona o sierra norte de madrid se le denomina y bueno pues en este caso no os voy a soltar ninguna chapa simplemente os doy un paseo aéreo que espero que disfrutéis con música relajante así que espero que os guste el vídeo si es así ya sabéis darle like suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en un próximo vídeo aquí en vuestro canal de youtube favorito fernando sb vídeos no os olvidéis de comentar chao chao un saludo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.